Amigos, estamos por fin en Lagunas de Montebello. Vamos a hacer un recorrido por algunas, pero les voy platicando. Llegando aquí al parque te cobran $50 pesos para entrar. Ya con esto tienes acceso a todos los lagos que te marcan en el boleto. Ok amigos, aquí en Lagunas de Montebello hay muchas cosas que hacer, pero en este momento vamos a comer un poco para agrar energías y continuar con los recorridos. Bueno, cambio de planes, primero vamos al mirador. Estamos en las lagunas por fin y así se ven desde aquí. En unos momentos después de comer estaremos haciendo también un paseo por Barça. Y pues seguramente estará igual de impresionante que como se ve desde aquí. Vamos a tomar fotos. Se puede apreciar lo claro del agua que está en esa orilla. Todo el agua del lago se ve así, clara, pero en las orillas se ve más cristalina todavía. Esto está precioso. Vamos a probar un queso fundido estilo Lagunas de Montebello. Bueno, terminamos de comer y ahora vamos a hacer el recorrido en Barça en las Lagunas de Montebello. Pero esta área en especial se llama Cinco Lagunas. Y mira, ya está, vamos a salir prácticamente solos, ¿verdad? Bueno, ya estamos aquí para subir a las balsas. ¡Gracias! 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 Amigos, aquí estamos en el lago La Escondida y nos están diciendo que tiene una profundidad de 140 metros en el centro. ¿Cómo ven? ¿Un chapuzón o qué? Aquí en este recorrido de las balsas te traen también a un cenote que está aquí en medio de las lagunas. Ahorita vamos a ir a ver, a conocerlo, porque dicen que está muy padre. Entonces vamos a checarlo. Bueno, este es el cenote, pero no tiene ningún acceso. Hay un pequeño andador aquí donde puedes parar y verlo, pero no puedes bajar a él. Está muy grande. No sé realmente por qué lo llaman cenote, yo lo llamaría igual laguna. Así lo llaman aquí y así se los presento como el cenote. Amigos, estamos aquí en la laguna Peñablanca, dentro de las lagunas de Montebello. Y pues aquí es justamente donde vamos a nadar. La verdad es que no quiero, porque ya sentí el agua y está muy fría. Pero ya me están diciendo que soy quien sabe qué, quién sabe cómo y que no sé qué. Y que me está diciendo que soy la palabra con P que no puedo mencionar en YouTube. Entonces, dice que no me quiero meter. Y es cierto, no me quiero meter porque está fría el agua. Pero pues dijo que era una apuesta, que me iba a pagar 15 mil pesos de una deuda que tengo con él, de otra apuesta. Le debo 15 mil, entonces pues lo voy a tener que hacer para quedar a manos. Así es que, pues ni modo, vamos a mojarnos. ¿Ustedes gustan? No mames, no quiero, en serio, no quiero. Métete de... Una. Dos. ¡A su pichuada! ¡Está bien caliente el agua! ¡Vamos a tomar mi coñado! ¡Vamos a tomar mi coñado! ¡Vamos a tomar mi coñado! Todos con una sonrisa feliz. Lo estoy grabando, ¿eh? Están siendo... Están siendo grabados. Amigos, terminamos este recorrido. Y, pues de nuevo, no saben lo afortunado que me siento, ya que nos tocó hacer un recorrido prácticamente solo. Dos o tres balsas con nosotros, nada más. Ahorita cuando íbamos llegando, ya iban varias allá adentro. Y, pues todas las que están a punto de salir. Entonces, de nuevo pudimos disfrutar los lugares sin tanta gente. Este es otro de los lagos que está aquí dentro de Montebello. Y se llama Lago Pohoja, que significa palma sobre piedra. Ya es un poco tarde, hay un poco de nubes. Y no se ve el azul que vemos en los otros lagos, lógicamente porque hay un poco más de sombra. Pero desde aquí se ve... Se ve igual impresionante. Bueno, amigos, vamos a dejar ya la Laguna de Montebello y nos van a llevar a la frontera con Guatemala. A una zona comercial, muy cerca de aquí de Laguna de Montebello. Entonces, vamos a conocerla, vamos a ver qué tal está. Vamos a ver si podemos hacernos de algo de artesanía o algo que vendan. Gracias por ver el video. Ahora estamos en el lago de Chiscao, justo en el poblado de la Trinitaria. De este lado del lago, en este pueblo, estamos muy cerca con la frontera de Belice. De hecho, aquí está el paso en donde podemos cruzar para ver artesanías, para ver algunas cosas. Nos están informando aquí que hay unos globos, unas pelotas rojas, que son exactamente las que dividen ya la frontera de México con Guatemala. Así es que vamos a cruzar para ver si podemos comprar algunas cosas. Y bueno, vamos a estar un rato en el lado de Guatemala. Ahí es donde se ven estos globos rojos aquí, de este lado de México y de este lado ya es Guatemala. Y también tenemos aquí este pilar que está justo en el centro entre el límite de México y Guatemala. Aquí vamos a checar lo que hay de este lado. Aquí podemos ver la bandera de México. Y aquí, Comisión Internacional de Límites y Aguas, límite de los Estados Unidos Mexicanos. Y justo aquí doy este paso. Ahora estoy en Guatemala, ahora estoy en México. Ahora estoy en Guatemala, ahora estoy en México. Y aquí está, donde nos ofrecen artesanías típicas de Guatemala. Nos dicen que las personas que vienen a vender aquí, a este tianguis, a este mercado, a esta zona, caminan alrededor de 10 kilómetros para poder venir aquí a vender sus cosas, a que nosotros como turistas podamos comprarles algo y pues mantenerse de eso. La bandera de Guatemala y el mural donde te puedes tomar la foto de que estás en Guatemala. Hay un arcoiris que está aquí. Todo de este lado. Dios, se ve padre y para nosotros en este momento es especial porque pues hemos estado viajando. Hoy son 13 días, hoy estamos en el límite de Guatemala. Y pues se nos hizo padre, se nos hizo curioso que nos recibiera de este lado un arcoiris. Gracias, Planeta Tierra. Gracias, Planeta Tierra. Pues es así como terminamos hoy nuestro día con la visita a esta parte en la zona de Guatemala y de este lado a la zona de México. Me gustó esta experiencia, esta aventura. Estos niños fueron encantadores, fueron agradables. Pasé un buen rato con ellos tomando fotos. Tomaron mi cámara para tomar unas fotos. Lógicamente les estuve enseñando. Estuve con ellos para que no me la puedan tirar, pero en serio fue... Fue una super experiencia de lo que he estado pasando estos 13 días de viaje. Aquí vamos a regresar a San Cristóbal de las Casas porque mañana tenemos la visita al Cañón del Sumidero. Pues es día 13, noche 13. Seguimos en Chiapas, pero este lugar no lo teníamos planeado como tal para hacer una escala. Y estamos en Comitán. Salimos hoy del lago de Montebello, veníamos de paso, nos agarró la noche, dijimos ya tenemos hambre, vamos a cenar. Y pues decidimos parar aquí en Comitán. De entrada les digo que sí nos gustó el pueblito. La verdad es que, digo, San Cristóbal tiene sus cosas bonitas, pero esto en general, ver el parque, la plaza así, con luces bonitos, sin tanta gente, algunos restaurancitos coquetos aquí en la orilla. La verdad es que se ve muy padre, muy bonito. De hecho, desde que entramos a la parte del centro de aquí de Comitán, nos gustó mucho. Y pues, bueno, no sé qué tanto vayamos a hacer por aquí, pero les muestro un poco, por lo menos, de lo que hay. Ahí está el kiosco. Supondré que este es el palacio municipal. Y una zona de restaurantes aquí en toda la orilla. De aquel lado también hay otros comercios y hay otros pequeños restaurantes de aquel lado en la orilla, en donde ahorita hay cantabar. Y pues en este momento vamos a cenar, porque ya es tarde, tenemos un poquito de hambre. Pero sí, Comitán, tienes mi like, me gusta. Bueno amigos, pues nosotros ya terminamos de cenar aquí en Comitán. La verdad es que, pues, la cena estuvo rica, no nos salió tan caro. Desconozco los costos de hoteles porque, pues, no nos vamos a quedar aquí. Estamos en San Cristóbal. Pero la verdad es que sí les recomiendo este lugar. Está muy bonito. Yo es lo que me esperaba más o menos de San Cristóbal. No fue así. Y, pues, se los debo para otro video. Pienso regresar aquí en algún momento para poder conocer Comitán y lo que hay a su alrededor. Lógicamente también lo que es su centro y poderles mostrar un poco más. Así es que gracias por ver los videos y nos vemos por aquí después. Cuídense mucho. Hasta luego. Lógicamente. Lógicamente.